Ella ni le duelen las cabellas Brilla desde el pelo a las rodillas y es tan bello su meneo que lo veo y no lo creo Ella sabe que todos sabemos que es linda desde la cuna y que baila como ninguna y cuando yo le digo muy discreto que bailar como ella quiero me dice que no hay secreto con paso fino dice con paso fino baila con paso fino yo solo bailo con paso fino con paso fino baila con paso fino goza con paso fino solo bailo con paso fino ella brilla y es tan bello su meneo que lo veo y no lo creo ella sabe que todos sabemos que es linda desde la cuna y que baila como ninguna y cuando yo le digo muy discreto que bailar como ella quiero me dice que no hay secreto con paso fino con paso fino con paso fino baila con paso fino yo solo bailo con paso fino Con paso fino baila, con paso fino goza, con paso fino yo solo bailo con paso fino Con paso fino dice, con paso fino baila, con paso fino yo solo bailo con paso fino Con paso fino baila, con paso fino goza, con paso fino yo solo bailo con paso fino Con paso fino dice, con paso fino baila, con paso fino yo solo bailo con paso fino Con paso fino baila, con paso fino goza, con paso fino yo solo bailo con paso fino